¡Hola! Bueno, como dice en el título del vídeo, hoy vamos a tratar sobre un producto que son los geles permanentes de Essence. Yo me he hecho esta manicura, ¿vale? con ellos. Así que si te interesa saber primero cómo se usan y luego si realmente por el precio que tienen son duraderos o no, o te va a durar lo mismo que un esmalte normalito, pues vamos a verlo poco a poco, ¿vale? Yo voy a ir sacándome fotos de lo que duran las uñas, ¿vale? Me las acabo de pintar, ya ves que chulas quedan. La verdad que las veo un poco de Navidad, pero bueno. Pero lo dicho, si te interesa, pues eso, saber si duran o no duran y comprar a lo mejor con unos productos que sean a lo mejor de mayor calidad. O estos que por la calidad, por el precio que tengan, pues no les da la pena, pues sigue viendo el vídeo. Pues antes que nada os voy a decir lo que vais a necesitar o lo que yo voy a usar, ¿vale? Y es bueno, como en todos los procedimientos para hacernos algo de las uñas. Es un cortacutículas, una lima. Luego, la lámpara, ¿vale? Que yo voy a usar esta porque ando justita de tiempo y no me da tiempo a usar esta. Pero bueno, tengo esta también, ¿vale? Que es la mini. Y no la voy a usar porque es que esta solo puedes meter un dedito, ¿vale? Y ya os digo que ando justita de tiempo, entonces voy a usar la que tengo para las uñas de gel, que vale lo mismo. Y pues me va a dar más rápido porque me entra la mano entera. Así que eso. Aparte vas a necesitar el primer, ¿vale? Que es de Essence. Yo voy a usar todo de Essence. La base, ¿vale? Uy, perdón. La base, el gel base. El top coat, que es lo que va encima, ¿vale? Lo que vamos a colocar encima de la uña. Y voy a usar este esmalte, que es así raro. Es de Essence también. No es de gel, no es para permanente, pero bueno, creo que valga igual. Y luego aparte, esto es opcional, yo le doy un brillito así, ¿vale? Que también es de Essence. Y nada. Yo esta vez lo voy a hacer simplemente porque queremos comprobar lo que dura, ¿vale? Como os he dicho al principio del vídeo. Quiero comprobar si realmente te interesa comprar estos productos y la lámpara. O la verdad te interesa mejor comprar unos productos un poco más caros, pero que sea verdad que duran esos días. Y no voy a poner, yo otras veces pongo estos tips, ¿vale? Son tips de punta, solo. Y lo que haces, bueno, pues lo pegas en la puntita de la uña y te quedan pues todas las uñas iguales. Si usas este tip lo tienes que limar también un poquito, ¿vale? Porque si no el gel no se adquiere a él. No se adquiere a él y no se te va a despegar en nada. Pero yo esta vez como lo que queremos comprobar es si realmente dura, supuestamente duran 10 días. Vamos a ver si es verdad que el gel este de Essence dura lo que supuestamente tiene que durar. Así que nada, eso es todo lo que vas a necesitar. Así que vamos a empezar a preparar. Lo primero que tienes que hacer es, ya os he dicho como todo lo de cuando te vas a hacer algo de las uñas. Lo primero que tienes es cortarte las cutículas o si no quieres cortarlas, darlas para atrás, ¿vale? Lo más que puedas. Y cuando tengas esto hecho, yo ya las tengo hecho, vamos a limar lo que es la uña a quitarle simplemente la capita que tiene encima, ¿vale? Sin limar demasiado, simplemente para quitarle como la capa que tiene el protector a ya aceite de la uña. Y así se va a actuar mejor el producto, ¿vale? Y una vez que has puesto, que has limado todas tus uñas, yo las limpio así con un simple pañuelo, ¿vale? Porque como tampoco has limado demasiado, pues simplemente para quitarle el polvito que deja, ¿vale? Y bueno, sin más, vamos a empezar con la uña. Lo que tienes que echar primero es el primer, ¿vale? Echazas una capita fina y lo dejas que seque bien, ¿vale? Esto es lo que va a preparar la uña para el gel. Le das a todas. Y ya os digo que yo estoy usando este primer, pues para que, o sea, este de Essence, para que sea todo de Essence y veamos si realmente merece la pena comprar estos productos. Una vez seco, que tú notas ya que está sequito la uña, vamos a empezar con el gel base, ¿vale? Yo voy a usar este. Y vamos a sacar lo que aquí. Vale, es así y pone gel base. Y lo que vas a hacer es dar una, ya veis como es, mirad. Vale, bastante viscosito. Vamos a coger una pequeña cantidad y vamos a darnos a la uña sin llegar a la cutícula, ¿vale? Eso es lo más importante, que no llegues a tocar la cutícula, ¿vale? Pasa una capita fina. Y yo lo que hago es primero dar a estas cuatro y luego la gordita, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a darle a todas. Ya os digo que yo no he hecho mucho producto. He hecho lo que es una capita fina. Eso sí, sin llegar a tocar la cutícula por ningún lado. Y bueno, si pones los tips, como os he comentado antes, tienes que echar un poquito más, ¿vale? Tienes que echarle una poquita más para que te haga relieve, ¿vale? Para que te quede toda la uña completamente igual. Entonces yo ya tengo esto. Vamos a retocar, por si acaso queda algo sin dar. Por aquí. Y ahí está. Y ahora nada, metemos aquí en la lámpara y lo dejamos que seque, ¿vale? Cuando os dije lo que necesitabais, se me olvidó deciros esto, ¿vale? Esto es un primer clean air, ¿vale? Que para cuando se hacen las uñas, pues lo que es, es como si fuera un... Quita esmalte, pero para estos geles, ¿vale? Especial para estos geles. Es de Essence también. Y lo que haces es retirar pues lo que sobra, ¿vale? Siempre queda como una capita rara encima, como si fuera aceite. Entonces lo que haces es esto. Le das así y lo limpia, ¿vale? Y queda preparado para lo siguiente que quieras hacer. No sé si se aprecia en la cámara. Las uñas tienen como un brillito. Es el gel seco, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es... Si tenéis gel... Que sea para gel permanente, ¿vale? No sé si lo oí de ese, no me doy cuenta ahora mismo. Yo voy a usar, ya os dije, este, ¿vale? Y pues vamos a pintar las uñas. Si tuvierais esmalte que sea permanente, o sea que sea para esto especial me refiero, lo que vamos a hacer después no os haría falta, ¿vale? Simplemente tenéis que poner la base, pintar con ese esmalte y lo tendríais. ¿Vale? No haría falta que pongáis ahora, como voy a poner el espacio encima, el top coat. Sería opcional porque esos esmaltes ya vienen con top coat. Algunos, ¿vale? Entonces no haría falta. Yo voy a pintarme las uñitas, ¿vale? Con este otro esmalte. Que tiene así, como ya habéis esplateado, y tiene como puntos negros. No sé, me gustó y lo cogí por eso, pero bueno. En esta uña me ha quedado con muchos puntos, y en las otras sobre un puntito, ve a ver si pesco alguno más. Bueno, voy a pintarme las uñas, las voy a meter que seque, y luego daremos el gel, el top coat, ¿vale? Que es lo que cubre la uña. Pero mirad, ya están todas pintadas, en esta también he puesto ya el gel, ¿vale? Ya las tengo preparadas para pintar con otro. Y bueno, ahora que las veo así, son un poco de Navidad. Parecen así plateado, una purpurina, pero bueno, ya puestos, vamos a ver lo que dura. Ahora lo que vamos a hacer, es echar este, el base, ¿vale? Una capita también fina, nos falta echar demasiado gruesa. Mirad, este es como un color más amarillento. No sé si se ve en la cámara. Tira más amarillo. Pero bueno, vamos a usarlo. Vamos a darle una capita fina. Primero a la uña gorda, y lo vamos a dejar secar bien. A ver. Esto ya os digo que lo que hace es proteger la uña, para que no, el esmalte o la decoración que tengas, porque por ejemplo, cuando haces gel, puedes decorar con pintura acrílica, y bueno, pues el toco lo que hace es protegerlo, ¿vale? Cuando haces la uña de porcelana también, echas un toco encima, para proteger la decoración, o el esmaltado que hagas. Así que aquí también se echa, pues por eso. Para proteger la decoración, o lo que hagas en la uña, o el esmalte, vamos a dejarla secar, vamos a echársela a las otras, y a meter a secar también, ¿vale? Y voy a pintarme esta otra manita. Bueno, cuando la saques de secar el gel base, o sea, el top core, también las tienes que limpiar un poquito, ¿vale? con esto, con el que viene, porque os digo que queda como pegajosa la uña, ¿vale? Eso es normal, es como, al secarse el gel, queda así, ¿vale? Y nada, las secáis bien, y yo ahora lo que hago es, si veo algo, alguna imperfección, o algún gel que se, algo de gel que se ha salido de la uña, o lo que sea, lo limo, ¿vale? Para que no sea, una cosa para que se levante la uña por ahí, ¿vale? Lo limo así, por ejemplo aquí, o por las orillas, ¿sabéis? Si os queda algo de gel, limarlo, porque si no por ahí, se empieza a meter el agua, y se levanta rápido la uña, ¿vale? Y nada, esto es opcional, yo ahora lo que hago es, le doy un brillito, también es ese, como veis, y pone gel look, se supone que es para echarlo encima de, de esmalte normal, ¿vale? Y que te quede como si fuera esto, pero bueno, yo le doy una capita así fina, este le dejo secar normal, porque es un esmalte normal, y voy a hacer si termino con esta uña, con esta mano, bueno, y así es como quedan, ya lo veis con los puntitos, ¿vale? Vamos a ver lo que duran, no me voy a despedir todavía, me voy a despedir cuando veamos las fotos, ¿vale? Seguido de este cachito de vídeo, os voy a poner las fotos del día, ¿vale? Y como van quedando las uñas, hoy es viernes, es 29 de mayo, no sé ni en qué día vivo, hoy es 29 de mayo, viernes, y son las 7 y 25 de la tarde, yo ahora mismo voy a trabajar, cuando venga por la noche, ya os dejaré, os sacaré una foto, para que veáis como quedan el primer día, y luego de todas las fotos, pues bueno, os comentaré, si este producto merece la pena o no, ya que bueno, por el precio, os digo que se saca buenas ofertas, a veces al año, varias veces al año, a 1,29, yo estos desmantitos los he comprado a 1,29, y bueno, no es mucho el gasto, pero si los has comprado al precio que ponen ellos, me parece que son 2 con algo, unos 3 euros, entonces bueno, no sé si merece la pena o no, yo 1,29, pues bueno, no es demasiado perdida, pero vamos a ver si te merece la pena, comprar todos estos productitos, o ir a una estetición, y que te lo hagan con productos mejores, y a lo mejor que duren más, yo os digo, yo trabajo en hostelería, entonces yo creo que no me va a durar mucho, supuestamente el gel permanente dura unos 10 días, no creo que me duren, pero ni este, ni el que me ponen en la estetición, porque yo tengo el 80% del día, las manos mojadas, y lo único que dura es, o las uñas de gel, o las uñas de porcelana, eso es la verdad, pero bueno, vamos a probar este producto, a ver lo que dura, porque bueno, si dura 3 o 4 días, pues tampoco está tan mal, por el precio que tiene, así que lo dicho, os voy a dejar las fotos, y cuando pasen las fotos, os comentaré sobre este producto, bueno, hola, Ya veis como están las uñas, que me falta esta, 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 esta también Y de estas dos manos, o sea de estos dos deditos No vamos a ponerle todo negativo a estos esmaltes, ¿vale? Porque os voy a explicar, esta y esta y esta se me cayeron solas, ¿vale? Pero por ejemplo esta y esta, mi pello ahí se me levantó un poquito Y bueno, eso es un producto que en el momento que se levanta un poco, ¿vale? Si tiras, sale, voy a ver si puedo quitaros este Mirad, ¿lo veis? Se levanta un poquito, pero tienes que levantarlo tú Y tiras y sale enterito casi, ¿vale? Es como si fuera un plástico, entonces tampoco te perjudica mucho la uña Yo esto me lo he quitado porque bueno, no voy a ir con una uña pintada y otra sin pintar Pero bueno, que ya os digo que no nos sale todo el punto negativo Porque esto ya os digo que estuve yo ahí webedeando, ¿vale? Y las quité Puntos a su favor Yo creo que si no trabajáis en la hostelería O no tenéis todo el día las manos mojadas Y tenéis un trabajo así más que no estéis todo el día con las manos mojadas Esto Os pueden durar perfectamente 10 días A lo mejor 10 días no, pero una semanita sí Con esto que quiero decir, que si no queréis ir a ponerlos a un sitio de estos Un sitio donde os lo ponga y lo queréis tener en casa pues para un apuro Para si tenéis una boda o os vais un fin de semana a algún lado ¿Vale? Yo creo que os dura sin problema O sea, vais a tener la uña perfecta Incluso 4 días, 5 ¿Vale? Incluso si vais de vacaciones y vais a mojar a la playa, tal y cual Yo creo que os dura No lo confirmo ¿Vale? Este año cuando me vaya a la playa 6 horas llevaré Y os dejaré por ahí algún comentario de si sí o si no Pero bueno, que yo ni lo recomiendo 100% Ni lo recomiendo Para mí es un producto que dura Es barato Lo tienes en tu casa, te lo puedes poner cuando quieras Le puedes hacer la decoración que tú quieras Ya os comenté que podéis poner la puntita también Los tips de punta Que a lo mejor con eso sí que os dura un poquito menos ¿Vale? Pero ya veis que yo por ejemplo esta Yo también es que las hice a carreras ¿Vale? Las hice demasiado rápido Y en algunas, por ejemplo, en las que se me levantaron Fue porque pegué con la cutícula Entonces se empieza a levantar por ahí Pero esta por ejemplo que está bien hecha ¿Vale? Está perfecta Ya veis que aunque tire No se levanta ¿Vale? Porque está bien pegadita Luego lo quitaré porque bueno, no voy a ir con esto Con la mía pintada y los demás ¿No? Pero bueno que En sí, el producto a mí sí me gusta Dura ¿Vale? Porque ya os digo que si tenéis un algo Un evento para un fin de semana O lo que sea Os sale más económico A lo mejor que ir a que os las pongan O lo que sea Y bueno Me vuelvo a repetir Lo tenéis en casa Y os lo podéis hacer como y cuando queráis Así que bueno Esto ha sido el experimento Si los esmaltes de Essence Permanente duraban Ya habéis visto el resultado Espero por lo menos que os haya servido de ayuda O por lo menos que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo vídeo No olvidéis suscribiros Darle like Y nos vemos Chao ¡Gracias!